A 20 de agosto de 2025, estoy en la comarca de La Serena, en Badajoz, en una zona con muy poco fondo de suelo. Podéis ver la pizarra con más flora y estamos en una finca que en un esfuerzo titánico se puso a libar. Pues vamos a ver cómo reacciona el olivo al estrés hídrico para sobrevivir. En la finca casi todos los árboles son picuadas, está un 7x7, un terreno sin fondo y tiene riego pero el agua es mínima. Pues mirad, os voy a ir enseñando, en la finca como toda no es homogénea el suelo, en las partes donde hay más fondo como están y donde hay menos fondo como están. Por ejemplo, esta zona tiene un poquito más de fondo y la aceituna ha llegado a hacer el hueso a su tamaño. Ahí estamos a 20 de agosto como yo he dicho, si no tarda en llover, pues este olivo en concreto puede tener una carga buena con buen rendimiento graso. Vamos a ir viendo cómo empeora la cosa. Veis, esta zona tiene menos fondo, los olivos han tenido menos suelo que explorar y aunque se vea la goma, pensad que prácticamente no aporta nada. Mira este olivo, la aceituna que tiene, hemos andado un minuto, hemos andado 100 metros. Veis que pequeñita es la aceituna, el olivo para sobrevivir o incluso fisiológicamente hablando no podía más, cuando estaba en los meses de junio ya no pudo desarrollar hueso a su tamaño. El hueso se quedó pequeño, esta aceituna prácticamente es hueso y pellejo. Cuando llueva lo que va a hacer es coger agua pero pulpa va a tener muy poca, pues ya, este olivo, la cosecha que tenga pues va a tener poco interés comercial. Porque aunque llueva y engorda la aceituna va a tener muy poco rendimiento graso porque va a ser casi todo agua. Pero el olivo lo que yo os quiero mostrar en el vídeo es lo que hace para sobrevivir. Si no tiene recursos va tirando el astre por la borda. Aquí ya quedó el hueso más chico para intentar sobrevivir. Pues vamos a seguir viendo cómo empeora la cosa. Mira este, ya presenta un estrés hídrico todavía más grave. ¿Veis? La hoja vuelta, o sea, lo que hace el olivo, como tiene los estomas por la parte de abajo, o sea, por el en vez de la hoja, los intenta cubrir enrollando la hoja. Esto es síntoma de extrahídrico en el olivo. El hueso se quedó tan chico como en el olivo que hemos visto antes. Entonces está intentando limitar la transpiración a toda costa y ya vemos que en muchos está recurriendo al último recurso. ¿Veis? Que el olivo está secando la aceituna. Porque claro, mientras la aceituna está prendida está tomando agua y nutrientes. Y el olivo dice que primero yo, o sea, primero sobrevive él como individuo. Que la reproducción es secundaria. Pues para sobrevivir va desecando la aceituna. Y vamos a ver algunos que hay todavía peor. Y aquí este roal, este y eso, han perdido la cosecha. Mirad, antes de nada, enfoca. Aquí no hay absolutamente nada de fondo, es pizarra viva. O sea, lo que hay de fondo es lo justo para que el olivo no se caiga del suelo. Y mirad, el pobre, acércate. ¿Veis? El 100% la ha descartado. Esto, pensad que en la naturaleza, el olivo, el vegeto, o sea, la acebuche, en sitios que son de roca, tiene frutos muy pequeños. Y lo que hace es que años que medio ha llovido algo, pues es capaz de llevarlo a buen puerto. Pero es normal que en la naturaleza, en años muy malos o en condiciones muy adversas, ocurra esto, que el olivo para sobrevivir descarte el fruto. ¿Veis lo que pasa? Y veis que es por eso. Porque aquí no hay absolutamente fondo. Este de aquí, pues mirad que está igual. Porque es una zona como de cerro, que no hay fondo y hay roca. También deciros, aprovecho de la sombra, que este suelo sin fondo, estamos en Provincia de Badajoz, aquí el clima atlántico. ¿Qué significa? Llueve mucho en invierno, bueno, para la precipitación que tiene. O sea, de aquí tiene unos 400 litros. Pero en los meses de verano no llueve nada. Igual que lo que puede ser toda la mitad occidental de la península, más o menos ocurre igual. A eso tenemos temperaturas, le añadimos temperaturas muy altas, suelos con poco fondo. El picual no aguanta aquí. Esto, aquí puedes tener picual con riego. En las vegas del Guadiana, que están ahí a pocos kilómetros, picuales de riego van perfectos, pero porque tienen riego. Por eso, picual es una variedad de poquita raíz en sitios con poco fondo y que se tire muchos meses sin llevar en el verano no baja. Tienes a lo mejor la mancha contra 150 litros picuales que van bien, pero porque son suelos frescos y llueve periódicamente, o sea, alguna tormenta a lo largo del verano. Y luego los veranos son tan malos. Y ahora os voy a enseñar lo que es una variedad local de aquí, cómo funciona. Este individuo es de otra variedad. El local, lo que yo no sé, si estaría aquí, yo creo que no porque tiene el mismo marco, o sea, que no estaría aquí. Yo creo que se puso al mismo tiempo que los picuales. Grabase una panorámica, que vea, que se vea. Un poco aquí para la acústica. El tamaño que tienen los picuales, que están chiquitos y están arrugados. Y este que está tres veces más grande, cómo está. Este oliva es morisco, este es nativo de aquí. Este es el patrón en el que se injertan los carasqueños en tierra de barro. Mirad cómo está la aceituna gorda, acércate que la vea. Mirad. La aceituna está gorda como ciruela. ¿Qué pasa? Por eso en estos sitios así, que no son óptimos para el cultivo de variedades, Fórmula 1, digamos, picual, arbequina, pues es buena apuesta tirar por variedades locales. Porque son variedades que están adaptadas a esto. ¿Por qué esta variedad funciona así? Pues entre otras cosas tiene mucha más raíz. Daros cuenta que además que ha crecido más rápido que la picual. Porque cuando muchas variedades pones picual y otra, el picual crece más rápido. Pero aquí en este ambiente tan limitante, el picual se queda aquí. Es que está tres veces más grande. Y está siendo capaz de producir. Por eso, toda esta variedad de Fórmula 1, pues cuando tengamos buenos suelos, buenos climas, riegos, etc. Vale. Pero si estamos en el límite de distribución del cultivo de olivos, yo os recomiendo que tiréis por variedades locales. En fin, un saludo. ¡Gracias!